Chicos, estamos nominados a los MTV Meow como Instagramer Nivellos Argentina. Ese premio tiene que ser nuestro, así que por favor voten acá, usen el hashtag. ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué te pasa? Estás en Meow Time. Hoy tenemos un invitadaso que viene desde Argentina y está nominado para los Meow 2018. Y él es Alejo Igor. A ver Alejo y Janet, ¿dónde estabas cuando te enteraste que estabas nominado para los Meow 2018? ¿What? Uf, para ser sincero, estaba durmiendo. Cuando me levanté, me vi que tenía muchísimo mensaje de que estaba nominado a los Meow. Y me puse muy feliz, la verdad. Tengo que ganar este premio, va a ser mío. Y vamos a ver ahora tu nominación que es Instagramer Nivellos Argentina. Y bueno, estoy nominado con otras personas que va a estar peleado eso, pero me tengo fe, me tengo fe. Bueno, pues ahora se va a poner los cotes porque vas a calificar a tus contrincantes del 1 al 8 con corazoncitos. Tenemos a Lali. Uy, Lali Espósito, 8. Me cae muy bien, Lali. Leonel Ferro. 5. Oriana Sabatini. 6 corazones para Oriana. Charlotte Canillas. 3. Mika Biciconte. Me cae bien, 6 corazones para mi amiga. Flor Vigna. He tenido la oportunidad de compartir muchas cosas con ella, así que un 7. Mika Suárez. Mika un 8, por supuesto, sí, una gran amiga. Y no es por meter cizaña, ¿verdad? Porque a mí no me gusta eso. Bueno, sí me gusta ver pelear a la gente, pero si pudieras eliminar a uno de ellos, ¿a cuál le cortas la cabeza? Ay, no, ¿por qué me hacen estas preguntas tan difíciles? A Mika, aunque la quiero mucho. Mika, yo te quiero mucho, sabes que te quiero mucho, pero bueno. Es que me hacen estas preguntas tan difíciles, a mí no me gusta eliminar a nadie. Hay lugar para todos. Bueno, y aprovechando que estás acá con nosotros, explícame en una sola palabra los nominados a artista más flama argentina. Airbag. Hermanos. También tenemos a Axel. Un romanticón. Lali. Genia. Miranda. Muy pop. Oriana. Hermosa. Y Tini. Preciosa. Y Alejo, te voy a dar un consejo, porque soy tu hermana. Aprovecha que estás aquí en Meowtime para que la gente vaya y vote por ti. Estoy nominado en Instagram, Bernimel Dios Argentina, así que por favor, voten por mí. Pueden entrar en miau.mtvla.com, voten, que ese premio va a ser nuestro. Y pues ya de parito, pues que voten por mí, ¿no? Tú y yo somos muy amigos. Y bueno, también voten por Dacia, que se lo merece. Chiquititos bombines, sigan votando en el link que les vamos a dejar aquí y nos vemos en el próximo Meowtime. Besos en el Jojo Pin. 3 de junio, MTV Meow 2018. Ey, espérate. Antes de que te vayas, dale click a este botoncito de aquí para que puedas ver todos los videos que MTV tiene preparados para ti. Qué oso si no lo...